Esta defensa de las víctimas ya ha atendido a 700 personas de manera integral, quiere decir, les hemos dado defensa civil, gratuita, penal, les hemos resuelto los problemas de los afocats y del SOAT, más de 750 mil soles en reparaciones, seguros se han cobrado, de personas que no sabían cómo se hacía o que se sentían a la intemperie. Pero además es algo muy importante, hemos logrado 27 sentencias condenatorias cuando no había una sola sentencia por esto, porque la impunidad que hace, que se repitan los hechos, si a mí no me pasa nada, cuando atropello, pero sí tengo 27 sentencias condenatorias, en este momento es distinto.